La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todos tú Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Oh no, Weight me dice llorando que todo hors teta